La adolescencia. Pa, voy a salir. ¿A dónde vas, Estefanía? Ay, voy con mis amigos, ya vengo. ¿Pero a qué hora vas a venir? No sé, pa, ya sé grande, ¿qué te importa? Pero me tenés que decir dónde vas a ir. Ay, bueno, sí, después te escribo. Me das por acá. La adolescencia. Quieren ser grandes sin perder los beneficios de ser chicos. La adolescencia es una etapa de construcción de la identidad. La corteza prefrontal termina de formarse a los 21 años. Toda una etapa de idas y venidas. Decimos que el adolescente avanza retrocediendo. Quiere ser grande, pero mirando la infancia y queriendo no perder los beneficios del pasado. Pa, ¿qué música te gusta? Los Beatles. ¿A vos? No, los Beatles. Sí. A mí me gustan los Ramones. ¿Y frío o calor? El frío. Me encanta el frío. ¿A vos? El calor, toda la vida, pa, o sea. ¿Y dulce o salado? Dulce. De acá a la China. ¿Vos? ¿En serio? No, no, lo salado. El adolescente se construye por la negativa. A vos te gusta A, a él le va a gustar B. A vos te gusta C, a ella o a él le van a gustar D. ¿Por qué se construye por la negativa? Porque necesita empezar a descalificar. Ser anormal en la adolescencia es normal. La manera de salir de la endogamia, decimos, del sistema familiar a la exogamia, es decir, a la fuera, es a través de la negativa. Por eso los papás, que éramos los héroes en la infancia, ahora nos transformamos en los villanos. Consejo para los papás de hijos adolescentes, resistir, ser fuertes, resistir. Es una etapa de turbulencia, pero tenemos que estar, estar presentes y jamás apuñalar la relación. Acompañarlos sin infantilizarlos y ayudarlos a que vayan adquiriendo responsabilidad. Bueno, espero que les sigan.